¡Vuelve! 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 Este es el flow, que siempre te gana Este tiene la gorra, la llanta, pero se cola la banana No sé lo que pase, acá yo te gano De visión viene y nunca mi flow nunca es en vano Por eso vengo aquí y te gano la primera, man Escuchame, me te faltó la direta Me parece muy la rima que te intimiza Vos me decías mi careta No me podés decir careta con esta referida La rima que es sincera Vos sos sospechoso Me decías la primera, pero De navidad tu regalo No me dedicarme, hermano, de ser tan malo La verdad que te voy a rematar Hace mucho tiempo que esto había dejado de rapear Pero bueno, hermano, date cuenta Vamos huevo, y yo vengo a rapear Y me toca con el nuevo Me toca con el nuevo, yo no me te conozco Pero no me importa el mono, yo no me enroco Pero la rima que es sincera Me dieron un par de minutos Y te dicen cuál de la primera Más fuerte, más fuerte Te estoy viendo Te la estoy poniendo Y te está doliendo ¡Bien! ¡Bien viejo, eh! ¡Bien viejo, eh! Se me matan yo, me dudan. La última la boca. ¡Bien! Que lo acopla, por eso te digo Que este flow que te mata, este no se que hace Es un batidor, para navidad Pediste un consolador No se lo que bate, te lo saco de combate Es normal que venga Levi'senia, vos ya te mate Vos te quedas, acá afuera En la calle, y chupando verga Como siempre lo hace, pedazo de nuevo No se que lo que va a hacer, por eso Bate cualquiera, este flow, este flow Nomás que te hiera, viene con las hieras Viene aquí y te mata, guacho, yo te digo Soy la fiera, pero aquí, te mato Este es un puto novato que no tira Un flow y yo lo tiro, Levi'senia, es más sensato Aquí te mata, este es gola la banana Pero no se lo que hace, me la cojo A tu hermana, no se lo que hace Bravo, supermero Cuidado, una vuelta de 3, 2, 1 Pasa Jay